bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar un concepto con respecto a CCTV que es el IBS en qué consiste dónde lo encuentro cómo funciona qué ventajas tiene si lo puedo unir con una sirena lo puedo unir con un stroke box etcétera nosotros estamos en Guayaquil ecuador nos dedicamos a lo que es cámaras de seguridad les comparto en la descripción mi número telefónico fijo mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta te puedo colaborar primero primero yo también estaba un poco confundido no entendido bien pero bueno luego de haber el día de hoy que es 12 si no me equivoco en la fecha de hoy es domingo 12 de abril el que del año 2020 entonces primero vamos a ver lo que es un evento en base a un evento yo voy a poder es tener claro los conceptos el evento es el cumplimiento esto es algo sacado de mi cabeza el evento es el cumplimiento de una o varias condiciones periamente definidas por ejemplo yo quiero es que cuando le ingrese una persona o salga una persona yo le marco un área yo dibujo el área y en base a la condición si entra o sale o ambas vías incluyendo hasta un horario se me ejecute una alarma en este caso me puede llegar una notificación a mi whatsapp perdón una notificación a mi gdms plus me puede me llega la notificación con un vídeo de lo que está sucediendo me puede llegar un correo electrónico o de forma local cuando ingresen por ejemplo en la noche se me active una sirena se me active una alarma entonces ya sabemos lo que es un evento es el cumplimiento de una o varias condiciones previamente definidas con la finalidad de identificar notificaciones por ejemplo yo tengo una casa tengo el parqueadero tengo la puerta de acceso y tengo el patio entonces el ibms el ibs y bs consiste en condiciones cada condiciones de que de qué tipo por ejemplo yo tengo el parqueadero yo dejo el vehículo si el así es la condición si si es como calendario si es de noche y tiro una raya que es un cruce de raya se pasa a la línea el carro me manda por ejemplo se activa una sirena o se activa un estrobo o me manda una notificación a la pps de igual forma yo puedo en el patio marcar un área un cuadrado un rectángulo y si la persona ingresa o sale del área de igual forma se me activa pero siempre estás relacionado con una cámara de igual forma viene una persona y me deja una basura una funda me deja un objeto eso se llama objeto abandonado entonces yo le pongo el tiempo y me manda una notificación con eso nosotros analizando podemos determinar que el cctv no es simplemente grabar y ver lo que pasó yo puedo ser notificado cuando esté es en el proceso entonces ahí viene la palabra evento ya sabemos que son un conjunto de condiciones que yo voy a crear para que se me ejecute algo entonces yo puedo hacer un evento de detección de movimiento detección de audio esquema ibs análisis inteligente de video ibs detección de caras alarma anormalidad todo esto se les conoce cada uno de estos llamémosle módulos como que fuera un programa de contabilidad tienes compras ventas sri tienes algunas algunos módulos facturación etcétera entonces son diferentes módulos cada uno de ellos entonces cuando estás hablando de ives en verdad por ejemplo tienes cruce de línea esto es cruce de línea que puede ser de que entra que sale o de las dos direcciones ya sabes que tiene cruce de línea tienes lo que es instrucción instrucción significa que ingresa o sale o ambas cosas de un área limitada tienes lo que viene a ser cuando dejan objetos viene la persona lo deja se va y entonces tú le dices que si alguien deja un objeto y pasa media hora 40 minutos 1 2 horas él te va a notificar te va a notificar te va a notificar objetos perdidos por ejemplo tú tienes todo esto marcado y alguien se lleva saca él te va a decir que alguien ha sustraído algún objeto entonces el ives que significa análisis inteligente de imagen o análisis de vídeo dependiendo el autor tienes línea virtual es la que estábamos viendo en el parqueadero línea virtual tenemos instrucción que viene a ser el área donde tú limitas tienes objeto abandonado que por ejemplo es la maleta y tienes objeto faltante faltante eso es lo que entonces este ibs ibs no verdad vamos a profundizar un poquito es vídeo inteligencia o análisis inteligente será son eventos o condiciones que se deben de cumplir o dichas condiciones se puede configurar tanto en la cámara como el grabador que lo que quiero decir que tienes diferentes marcas modelos dentro de esos modelos ya de grabadores o de cámara viene el programita el firmware entonces dependiendo de la característica de la cámara hay cámaras que vienen con todos los módulos llamémosle así de vbs incluyendo reconocimiento facial o de cara hay otras que son más sencillas que solamente te viene el cruce de línea por darte un ejemplo o bien instrucción entonces por eso dependiendo del modelo de cámara o de firmware puede ser uno más completo o básico y yo puedo relacionarlo por ejemplo la instrucción que es el área o cruce de línea yo lo puedo relacionar con una sirena puedo relacionar con un strobo por ejemplo tienes el patio de tu casa pones que alguien ingresa una zona se activa una sirena bien entonces el ibs análisis de diligencia de cámaras tienes línea virtual área abandonado o faltante pero recuerden que esto va a variar dependiendo del modelo de la cámara mediante más costos en la cámara viene con más entonces tú lo que tienes que hacer es leer el data zip o la ficha técnica de la cámara para que veas que no más puede hacer en ibs o en evento si te reconoce caras si tiene línea virtual área abandonado faltante que no más puede hacer en los grabadores por ejemplo puede ser de agua puede ser high vision este también incluye el programita o no incluye por ejemplo los nbr más baratos más económicos no incluye nada de lo que es ibs no incluye nada de lo que es ibs por ejemplo aquí tengo esta cámara sencilla que es una cámara ip llamémosla económica y esta es una cámara más costosa por ejemplo te vale 50 dólares y te vale 150 dólares aparte de la parte técnica que es superior nosotros vemos que por ejemplo en esta cámara yo solamente tengo el módulo de análisis de inteligencia tengo ibs pero dentro de los ibs de todos los módulos que cinco partes solamente viene dos en cambio acá en esta cámara aparte de análisis inteligencia también tiene detección de cámaras y viene todos los módulos estamos hablando de los módulos de línea virtual área abandonado y flotante estos cuatro cuatro variables u otras cuatro alternativas si vienen las cámaras más costosas mientras que en las más económicas puede venir uno o puede venir dos por ejemplo aquí tengo una cámara de las económicas cámaras ip yo sé que viene con análisis inteligente yo puedo hacer ya sabíamos podemos hacer haciéndole el más le puedo hacer es y me viene solamente con la opción esta parte de sin manipulación de creación es simplemente trazar una línea y me dice si es a b significa ambos sentidos a uno solo sentido ve otro sentido yo tengo aquí en este cama en esta cámara económica solamente tengo dos opciones cable trampa e instrucción entonces tienes que saber es seleccionar en el data ship qué vas a hacer y cuando se active fíjate que solamente puedo enviar un correo electrónico significa que esta cámara no tiene alarma de salida significa que no puedo colocarlo con un stroke box no puedo colocarlo con una sirena no puedo poner un botón de pánico etcétera entonces también depende del grabador pero bueno aquí puedo poner los horarios que quiero que se me activen o no se me activen entonces lo que sí puedo hacer yo es poner por ejemplo una regla que cruce la puerta y el dibujo está completo y se me activen la solamente en esta ocasión el firmware de esta cámara me permite mandar es un correo electrónico bien entonces por ejemplo ahora que tenemos bueno tengo que configurarlo puedo mandar un correo electrónico en el canal está como mandarlo es preferible que tú lo configures con correos privados por ejemplo que yo tengo la camarita un poco más avanzada del firmware yo veo que ya viene con los dos opciones una cámara más costosa esta cámara si incluye lo que es salida y entrada de alarma entonces viene con detección de cara también y viene con ives y yo veo que si me viene con los cuatro módulos uno dos tres cuatro módulos viene con la parte de cable trampa instrucción objetos abandonados y perdidos y se incluye la salida si yo activo para poner un stroke box o una sirena yo puedo activar la detección de caras también y también me puedo enviar un correo electrónico o puedo también es activar de forma local una alarma y también se puede a través de detección de vídeo lo que es entrada y salida bueno espero que esté un poquito más claro y no te olvides de suscribirte si te interesa estar en este lindo mundo mundo saludos de guayaquil ecuador no te olvides de visitar mis sitios web